Nos trasladamos al centro de Barrancas justamente a tomarle el pulso a la larga fila de las personas que están acá a la espera de ser atendidos en la FP Provida. Ya muchos chilenos y chilenas han logrado obtener el retiro de su 10% de los ahorros previsionales, pero hay muchas personas que han cumplido todo el procedimiento y aún no tienen sus dineros y también se han encontrado con algunos problemas en el camino. Y queremos compartir con ustedes los testimonios de las personas que están desde tempranas horas hoy día lunes, desde cerca de las 7 y 7 y media de la mañana a esperar tomar un número para ser atendidos. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. La cuarta vez que viene me rechazaba. El otro día viene el día martes y me dijeron que me iba a llegar el viernes por mi cuenta Ruth. Me hicieron el reclamo y no pasa nada. ¿Y por qué le rechazan su solicitud del 10%? No, ahora me lo aprobaron, pero por eso. Yo vengo otra vez porque supuestamente el viernes me iban a depositar mi 10% y no pasa nada. Pero cuando fue rechazada, ¿ustedes le dieron la explicación? No me dieron la rechazación. No me dio la explicación. Se hizo un requerimiento al banco. Acá dicen que el banco. El banco dicen que es la FP que no le ha hecho el trámite. Entonces están jugando con los trabajadores, están jugando con nuestra dignidad. Esa es la verdad. Caballero, sus fondos, el retiro fue aprobado en su caso. Sí. ¿Fue destinado al depósito del banco? Eso es que acá se hizo el requerimiento y quedaron, en el caso mío, de pagarme el día viernes, cosa que así no ocurrió. Y ahora estoy acá esperando cuatro horas, como la gran mayoría de la gente, para que me entreguen un vale vista. ¿Y usted cuándo inició el trámite? El día 31 de julio, cosa que está totalmente por el plazo. Acá están los documentos, los puede mostrarlo ahí en la cámara. Acá está el otro documento, que está todo aprobado, está todo ok. Ahora necesito una respuesta. Y ojalá que de esto se hagan cargo las autoridades y que vengan a vigilar acá la fila, porque acá no se respete el distanciamiento social. De partida los teléfonos que dan acá, uno llama y no contesta. Sale una grabación y no hay ni una solución. Otra, que acá cualquier problema que hay es problema de la FP. Y la FP lo manda a uno a hacer los trámites que deberían tener claro ellos qué hacer. ¿Cuál es su problema específico que usted ha tenido desde que comenzó la solicitud del 10%? Una, salió rechazada porque supuestamente estaba mal inscrito el carnet, lo cual hice acá el trámite. Ellos mismos son responsables y él mismo se dio cuenta que estaba todo en orden. La segunda vez me mandaron porque supuestamente tengo un problema de retención. ¿Retención de qué? Me mandaron al tribunal, el tribunal no tiene absolutamente nada en contra mío. O sea, yo me refiero a una demanda, todo eso, no hay nada. Entonces ellos quieren que le salga un documento del tribunal. El tribunal no me lo da porque no tiene nada ellos, no han hecho ningún trámite de retención. Entonces el problema es acá. Tercera vez que vengo, viene el lunes pasado, igual me dijeron, no, no tiene ningún problema, está todo bien. Un minuto me atendió la niña, la primera niña de día. Un minuto me lo hago, está todo bien. Y para el miércoles está sufrido. Yo me confié, nada. Me meto a probida, pues los teléfonos, no existen los teléfonos, los cortan, los cortan. El sábado me meto y me dicen que tengo problemas de pensión alimenticia, que estoy demandado. Si yo no tengo hijos, no tengo nada. No le puedo creer que usted no tiene hijos. Y salgo, claro, y me das la... tú te metes al teléfono y me dicen que está posiblemente con asunto de demanda por alimento. Dicen que hay problema con el banco y a mí me transfieren y todo. Ahora el problema por ende es el AFP, que no... ¿El banco? ¿El suyo, perdón? ¿El banco ha estado? Entonces creo que ya es indignante. ¿Usted solicitó la devolución del... El 31. ¿El 10%? ¿El retiro del 10%? El 31. ¿A su banco? A mi banco, Cuentarrut. Y fíjate que ellos dicen que hubo un problema, qué sé yo, de operación de ellos de la AFP al banco. Y el banco me dice que yo no tengo ningún problema. Entonces ya he esperado tanto que ya encuentro que es indignante esto. Indignante. Y para toda la gente. Sí, yo soy de los Zárate, imagínense. De los Zárate. Yo vine aquí a hacer el trámite del día 30, como el primer día que se empezó a hacer. ¿Lo hizo en forma presencial? Presencial, aquí. El cordón sanitario me pone, ¿en qué problema va a pasar por acá? Para que me diga, no, para que usted tiene este problema. Que era un problema que con una retención de pensión de alimentos que era algo chiquitito, nomás que yo tenía que ir al juzgado y al juzgado para acá nomás. Era algo simple que es lo que podía haber hecho en un día. Me lo hizo en siete días y perder un montón de tiempo, mojado, con frío, imagínense, pasando un montón de rabia. ¿Finalmente era efectivo? ¿Usted tenía una retención por alimentos? Era algo, no sé, como, como se le dice, como una chiquitita. Ahí teníamos entonces las reacciones, las personas están molestas. San Antoninos, San Antoninos, incluso una persona que viene de los Zárate por más de cinco o seis veces a lograr tener una respuesta sobre por qué no ha recibido el 10% que le corresponde y que en el trámite online sí le sale aprobado. Pero están en el Banco Estado, la mayoría de las personas que tienen problemas, el banco dice que el problema es de la FP provida y vienen a provida y dicen que es del banco. Ha sido un eterno ir y venir y esperemos que puedan tener una pronta solución. Nosotros intentamos hablar con el jefe de la agencia, estaba también atendiendo a las personas, nos envió el mensaje de que no podía atender porque estaba muy ocupado en este proceso y además que no daba entrevistas a los medios de comunicación. Es lo que podemos informar desde lo que pasa con San Antoninos y San Antoninas que aún no pueden retirar el 10% de sus ahorros previsionales de la FP provida.